Seguimos en el enlace deportivo y Alianza Lima por fin pudo ganar en Ayacucho, Sporting Cristal también por fin pudo ganar como local, así que vamos a ver el resumen de goles. Alianza es el único puntero del campeonato. Alianza Lima reafirmó su condición de puntero del torneo al lograr una importante victoria en Ayacucho, al derrotar por 2 a 0 a Lintigás. El cuadro de costas dominó la mayor parte del encuentro, pero recién en la segunda etapa, Paolo Hurtado ratificó su gran momento y abrió el marcador tras jugada personal de Alexander Sánchez. Cuando el partido estaba por culminar, en una gran jugada, Roberto Ovelar prácticamente arrancó desde su campo y se encargó de sellar el partido con un golazo. Alianza Lima sumó 13 puntos. Cienciano se recuperó y trepó a la segunda colocación tras golear por 4 a 0 a la Alianza Atlético en el Cusco. Sergio Ibarra, a los 12 minutos, tras un discutido penal, abrió el marcador para los cusqueños. A los 27, Jesús Chávez aumentó el marcador para el cuadro local. Ya en la segunda parte, un nuevo penal fue anotado por Cristian Guevara cuando se jugaban los 62 minutos. Finalmente, Jesús Chávez cerró el marcador a los 80 minutos. El cuadro sullanero ocupa el último lugar de la tabla. Sporting Cristal por fin pudo conocer la victoria en casa y derrotó al Unión Comercio por 2 a 1. Miguel Chino Jiménez se encargó de abrir el marcador a los 16 minutos. La supremacía rimense se hizo evidente a los 29, cuando Diego Chavarri anotó el segundo de la tarde. Para la segunda etapa hizo su debut Roberto Merino, que tuvo a maltraer a la defensa rimense. Así a los 61, Luis Laguna descontó para el cuadro visitante. En Moquegua, Sport Boys le robó un empate a Cobresol. Claudio Velázquez abrió el marcador para el cuadro local a los 21 minutos. Renzo Benavides se encargó de poner el empate para los rosados a los 38. Norville Romero en el minuto 72 puso el 2 a 1. Pero cuando estaba por culminar el partido, Gerardo Gárate se convirtió en el salvador rosado al anotar el empate. En Chiclayo, Juan Auris consiguió una importante victoria ante León de Huánuco por 2 a 0. El cuadro huanuqueño presentó un equipo alterno y eso fue aprovechado por los locales. Rinaldo Cruzado a los 72 minutos se encargó de abrir el marcador para el ciclón. Y cuando se jugaba el minuto 84, Eduardo Uribe aprovechó un buen centro de Renzo Cheput para marcar el segundo y definitivo del partido. En Trujillo, en partido que se inició el sábado y culminó el domingo, César Vallejo se impuso al Melgar por 2 a 1. Antonio Mesa Cuadra abrió el marcador para los mistianos apenas a los 5 minutos. A los 9, Roberto Demus se encargó de emparejar las acciones para el cuadro Poeta. Y Víctor Rosel, 3 minutos después, anotó el segundo. Así es amigos, entonces Alianza Lima está en primer lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades. Y ahí nomás abajito, a diferencia de un punto cienciano del Cusco con 12 unidades. Así es Chichi. Y además debutó la selección sub-17 que dirige JJRE. No le fue bien en el debut ante Argentina, pese a ir ganando por 2 a 0. Con un hombre menos, Argentina nos volteó el partido y nos ganó 4 a 2. Pero la historia recién empieza. Nos queda jugar con Ecuador, Bolivia y Uruguay. Así que vamos a ver si esta selección puede llevar mejor. Energías positivas, Marianita Naranjo. Desde acá, desde acá se las transmitimos. Pero ahora yo quiero recordarles a ustedes como todos los días que pueden ser hinchas de varios equipos con te apuesto. Con te apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes percibir. Te apuesto tu juego, tu pasión y así como todos los días les digo esto, que corran y consigan su cartilla y sean partícipes de este maravilloso juego. Con pasión. Pues también quiero agradecer a la señora Eva Rizzo de Kaemi. ¿Qué me viste? Acá esta blusita preciosa. Bien tiza, bien tiza. Bien tiza, Chichi Casanoa. Gracias. Estos modelos los pueden encontrar en Avenida Aviación 5024, Tienda 104, en el Centro Comercial Polvos de Higuereta. Esto es en la ciudad de Lima, Mariano. Ahora sí nos vamos, Chichi Casanoa. Hasta el día de mañana no se olviden de revisar triple de doble enlace a deportivo.p. Nos encuentran en Twitter y en Facebook con la mejor información deportiva. ¡Suscríbete al canal! Prega te apuesto, te apuesto que te va a gustar.